Muy buenas noches chicos, y bueno, vamos con una noticia que saltaba hoy en los medios de comunicación donde asegura que Pjanic y Untiti tienen carta de libertad, que se van gratis del Barcelona, que la Junta Directiva les habría dado, pues eso, la carta de libertad para irse al equipo que les dé la gana. ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a comentar esta información exclusiva de Mundo Deportivo donde ya se están haciendo eco otros medios de comunicación, por lo cual parece que hay algo de cierto y es que todo cuadra. Y bueno, el tema de Untiti ya os lo comenté yo hace poco, que al Barça le interesaba que se fuese, que al Barça le interesara que Untiti se vaya del Barça, sea o cesión, o traspaso, o gratis. Os lo he comentado siempre 80.000 veces, ahí tenéis los vídeos. Al Barça le interesa que Untiti se vaya gratis, le interesa porque cobra 11 millones de euros. Y si queremos bajar más de salarial y plusvalía, necesitamos que estos futbolistas como Pjanic también se vayan. Y como es muy difícil darle salida a un futbolista como Untiti, porque nadie te va a pagar un traspaso por él y como mucho te van a pagar 2 millones de euros, Nadie está dispuesto a pagar su carta, o sea, su ficha a nadie. Por lo cual, si tú le das la carta de libertad, con la carta de libertad, más equipos se van a interesar en él y él puede negociar con el equipo que le dé la gana. Por lo cual tiene sentido esto. El tema de Pjanic da pena, me parece bochornoso lo que se hizo. Ese intercambio Pjanic por Arthur Melo fue patético, fue lamentable, fue deleznable. Lo dije en su día, no me gustaba nada. Mira que Pjanic me parece que es un gran futbolista, pero no tenía sentido cambiar a 1 de 23 por 1 de 30. No tenía sentido. Finalmente para que no juegue nada, para que Koeman no cuente con él, para ahora tener que darle la carta de libertad, para perder dinero. Porque esto es perder dinero por él. Sí que es cierto que ahora mismo el Barça está en otro asunto. Es decir, ahora mismo el Barça no quiere hacer caja, sino que el Barça ahora mismo lo que más le interesa es esto. Bajar masa salarial. Quitarse de pagar fichas y fichas y fichas. El Barça tiene un problema. Si queremos renovar o fichar de nuevo a Leo Messi, hay que hacer esto. Hay que bajar masa salarial, pero muchísimo. Por eso hoy se ha anunciado que Trincao se va cedido a los Wolves. Para ahorrarnos su ficha. Por eso Mateos Fernández se fue gratis. Por eso ahora mismo habrían dado la carta de libertad o se la van a dar a Pjanic y a Samuel Untiti. Por esto. Porque urge que se vayan futbolistas y bajar estas fichas tan altas. Y tanto Pjanic como Untiti tienen unas cartas... Altas. No, unas fichas altas. Cobran bastante. Cobran bastante. Y el Barça lo intentó, pero no eran capaces de colocarles en ninguna parte. En ninguna. O bien porque ellos no querían irse a ese club. O bien porque el club que estaban interesados quería una cesión, pero no hacerse cargo de toda su ficha. O porque querían bajarle el salario, pero ellos no querían. Por lo cual el Barça parece que ha optado por esto. Dicen que el club azulgrana acelera en la operación salida y busca sacar ya al francés y al bosnio para ahorrarse sus fichas. Prioriza bajar la masa salarial para encajar a Messi prescindiendo de jugadores que no quiere Koeman. Como digo, el Barça ha sacado 8 millones y medio por Todivo. 3 millones por Junior Firpo parece que... No, 3 millones por Conrad de la Fuente. 15 millones parece que van a sacar por Junior Firpo, que será oficial hoy o mañana. Y ahora pues quieren eso, dar salida a estos jugadores. Ya lo dijo Laporta, va a haber medidas drásticas. Va a haber medidas que no quieren tomar. Pero que lógicamente son necesarias e imprescindibles. Y esto lo era. Esto lo era. Y era urgente. Cuando yo he dicho que el primer día ya, que el tema de Messi estaba complicado, mucha gente me decía, ah Mancuer es un drama, eso está hecho, está firmado ya. ¿Cómo que está firmado? ¿Cómo que lo de Messi está firmado es el mismo yo a Laporta? Ha dicho que no. Los que os diga que Messi está firmado, miente. Miente. Ningún medio de comunicación ha dicho que Messi ya está firmado. Es falso. ¿Hay un acuerdo verbal? Sí. ¿Messi ha dicho que quiere quedarse? Sí. ¿Laporta quiere que se quede? Sí. ¿Ha firmado para quedarse? No. ¿Hay un problema mayúsculo? Sí. ¿Lo ha reconocido el propio yo a Laporta en rueda de prensa? ¿Lo ha reconocido el propio Laporta el último día en Onda Cero? ¿Qué le gustaría decir que Messi se queda pero que todavía no puede decirlo porque hay un problema con la masa salarial? También. Por lo cual, esto es necesario. Y esto espero que nadie tenga la poca vergüenza de culpar a Laporta. Ah, Laporta regalando a futbolistas. Después hablabais de Bartomeu. Perdona, esto es algo obligado. Es una decisión drástica que hay que tomar por la mala gestión anterior. Porque si no hacemos así, si el Barça no le da la carta de libertad a estos futbolistas, no les damos salida. Y si no le damos salidas, no solamente es que Messi no puede seguir en el Barça porque por ley no te lo permiten, sino que el Barça no comienza ni la liga. Y eso es una realidad. O bajamos masa salarial y todo encaja en el fair play financiero, o el Barça no puede comenzar ni la liga. Ni los fichajes pueden jugar. Es una situación grave. Es una situación límite. Que nos han hecho llegar aquí. Bartomeu y su anterior junta directiva. Por cual, ahora, Laporta está entre la espada y la pared y saben que tienen que hacer esto, si no, hay un problema enorme. Y todavía van a venir muchos más. Van a venir muchas más bajas. Y muchas más ventas y cesiones, etc. El tema de la carta de libertad. Yo esto supongo que hayan llegado a un acuerdo con los futbolistas. Es decir, esto no creo que sea una decisión del Barça. Bueno, Pjanic, te vas. Un titi, hasta luego. No. Es decir, no pueden hacer esto. Esto hay que tenerlo siempre claro. El Barça no puede despedir a nadie así como sí. Pueden, pueden. Pero hay que pagar. Es decir, si a un titi le quedan dos años de contrato y cobra 11 millones, si tú decides despedir a un titi sin llegar a un acuerdo con el futbolista, tú tienes que pagarle los dos años de contrato que le quedan. Por lo cual, despedir a un titi cuesta 22 millones de euros. Por eso supongo que hayan llegado a un acuerdo con Samuel Luntiti. Mira, hay un problema, esto es lo que pasa, la situación es la que hay. Y quizás hayan llegado a un acuerdo con Samuel Luntiti de dejarle salir. Te vas gratis y buscas el equipo que tú quieras. Y con Pianic un poco más de lo mismo. Supongo que haya sido algo así. Si es así, también bien por los futbolistas, porque entonces esto significa que habrían perdonado gran parte del dinero. O sea, si Pianic y Samuel Luntiti han aceptado irse, así como así, es una buena noticia para el Barcelona, porque habrían perdonado cierto dinero. No tienen por qué perdonar nada. Porque ellos tienen un contrato firmado con el Barcelona. Pero bueno. Como digo, no hay otra. El Barça tiene que aligerar más a Salarial con rapidez. Tiene que hacerlo ya, porque la Liga no abre la mano. La Liga... Ha habido una reunión, la puerta a Tebas, para ver qué pasa con el tema Messi, para ver qué pasa con el tema de los fichajes. No abre la mano, también es lógico. Ellos se rigen a la ley. Y le han dicho al Barça que... O bajan más a Salarial... O, sintiéndolo mucho, el Barça no puede ni fichar, ni puede inscribir a Leo Messi. Por eso la puerta está trabajando a contrarreloj, tomando medidas muy drásticas, y como digo, haciendo todo lo que está en su mano para poder fichar a Messi. Para poder inscribirle, y bueno, para que el Barça esté, por supuesto, dentro del marco legal. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Dicen, el Barça daría de baja a Untiti, entonces sería la FIFA quien tomará carta en el asunto. El club catalán estudia seguir los mismos pasos que con Mateus Fernández. Esto también lo dice ahora mismo el Sport, ¿no? El tema de Samuel Untiti. El Barça baraja rescindir unilateralmente a Untiti. Vamos a ver qué pasa. Dicen que Untiti, el Sport, cambia ahora mismo. Esto es nuevo, ¿eh? Esto lo estoy leyendo ahora porque ha cambiado. La noticia del mundo deportivo es que ya está, que le habían dado la carta de libertad, pero dicen que ahora mismo Untiti no aceptaría esa decisión, que él tiene contrato, que él tiene contrato dos años más, que es lo que os estaba comentando justo ahora, pero acaba de actualizar esta noticia por la cual os la cuento y en el Sport dicen eso, y claro, él no quiere. Dos años de contrato, y si así por las buenas sin pagarle nada, no. Por lo menos quizás quiere llegar a un acuerdo. Mira, no me pagáis los dos años, pero me pagáis uno. Si me queréis dar la carta de libertad. También es normal. Y dicen que aquí ahora mismo sería la FIFA quien impartiera justicia. Sería la FIFA quien va a estudiar el caso y tomaría una decisión. Si el Barça tiene que pagarle, si no, aunque supuestamente sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero va a estar complicado. El Barça lo que pretende es esto, dar la carta de libertad a Samuel Untiti y a Pjanic, pero parece que la última hora, última hora, última hora, es que Untiti no quiere, o por lo menos no quiere así, sin más, sino que quiere cobrar una cantidad. En fin, chicos, complicado, complicado y madre mía lo que se ha encontrado esta junta directiva en el Barça. Lo que se ha encontrado y lo que hay que hacer. Las medidas que hay que tomar, ¿eh? En fin, esta es la información, quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece, qué os parece esta carta de libertad para Pjanic y para Samuel Untiti. ¿Creéis que los futbolistas van a aceptar? ¿Creéis que la FIFA se va a meter en esto? ¿Qué pasará? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo con un enorme like, suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.